Hola, estimados alumnos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Comenzamos en práctica test el día de hoy con nuestro tema partiendo la semana y partiendo con el primer tema igual. El primer tema, cierto, del libro del nuevo conductor. Por ahí veo que está saludando Laura, Marlin, Samsung, Iván, Mariana, hola Mariana, son los nombres que veo hasta el momento así que todos bienvenidos y también los que nos saludan ponen están más calladitos y igual bienvenidos todos por supuesto. Ya, hola también Vale, también buenos días, Fernando nuevamente, hola Fernando Fuentes. Ok, estimados amigos, ahí siguen, se siguen sumando Marco nuevamente y Sergio nuevamente. Ya, el tema del día de hoy como vemos en pantalla, el problema de los siniestros de tránsito. Y si ustedes buscan en el libro del nuevo conductor, también es el primer tema del inicio, cierto, de todos los temas que tenemos. Así es que no se olviden que hoy día y durante estas dos semanas estamos repasando, estamos en nuestra ronda de temas del libro del nuevo conductor. Los que partieron hoy día como primera clase, ideal, porque hoy día parte todo este ciclo, esta ronda de temas. Ok. Bueno, veamos de qué se trata esto. El problema de los siniestros de tránsito. Nos informa y nos da a conocer, especialmente a lo a los futuros conductores, a los nuevos conductores, cierto, acerca de este problema que es a nivel mundial y también en Chile obviamente que nos afecta. Los siniestros o accidentes de tránsito. Eso es lo que nos viene a decir, a informar este tema. Principalmente eh con respecto a las estadísticas que hay de accidentes, de víctimas, de tipos de accidentes, que aquí vamos a ir viendo, ¿Ya? Partemos explicando de un término que cambió, y es muy importante que lo tengan en cuenta, el término accidente, que ya no se está usando en lo que son los temas de el libro del nuevo conductor. Cambió la terminología, cambió el nombre, y ya no le llamamos accidente, sino que le llamamos siniestro. ¿Por qué? Hay una diferencia, claro que sí, entre accidente y siniestro. La diferencia es que accidente es un hecho fortuito, generalmente resulta del azar, ya de la casualidad, ¿OK? Ese es un hecho accidental, como dice la palabra, accidental, ¿De acuerdo? Y siniestro, en cambio, que es como le vamos a llamar ahora, es un hecho cierto que causa algún daño, alguna consecuencia, pero puede ocurrir por causas conocidas. Y en el tránsito, la mayoría de estos sucesos son por causas conocidas. La gran mayoría, cerca del noventa por ciento de estos sucesos negativos, ocurren por causas conocidas por todos los conductores. Por ejemplo, los choques por alcance, los choques por alcance, los choques por atrás, vehículos que volcan, vehículos que se pasan del eje de la calzada e impactan con otro vehículo, ¿Ya? El tema de alcohol, el tema de exceso de velocidad, imprudencia, todas esas sus causas conocidas por los por los conductores, son situaciones que han pasado una y otra y otra vez. ¿Y quién es el responsable principal de esto? El humano. Está presente el error humano, la negligencia, la irresponsabilidad. Cerca del noventa por ciento, la gran mayoría de los siniestros de de estas situaciones de negativas en el tránsito, no ocurren por causas desconocidas, no ocurren producto de la casualidad o del azar, ya ocurre por causas desconocidas, y por error humano. Es por eso que ya no le decimos que son accidentales. Dejamos el término accidente y hablamos de siniestros de tránsito, no lo olviden, ¿Ya? Muy bien, comencemos entonces con el tema y lo primero que vamos a decir es que este es un problema a nivel mundial, a nivel de todo el mundo, no solamente en Chile. Es por eso que organismos como la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo declara como un problema de salud pública mundial, un problema prioritario de gran importancia, ¿Ya? La OMS le da una gran importancia a este problema. ¿Por qué tanta importancia le da? Porque están muriendo tres mil personas al día en el mundo, que no es nada menor. Que fallezcan tres mil personas en un día, en un día a nivel mundial, es bastante serio. Es comparable, por ejemplo, con una pandemia, ¿Cierto? Con una guerra, así de grave es el problema, ¿Ya? Equiparable o comparable, ¿Cierto? Con el la contaminación o con la el calentamiento global. Así lo compara la OMS de la magnitud del problema, ¿Ok? Entonces no olviden, primer dato importante, ¿Cuántas personas están falleciendo en el mundo a raíz de los siniestros de tránsito? Al día aproximadamente tres mil, es harto, es harto. Muy bien, todos los datos y cifras que vamos a ir dando acá, aparecen como pregunta del examen, así que vayan tomando nota o sacando pantallazos, este tema tiene harta estadística, harta cifra, para que vayan recordando, ¿Ok? Ya, vamos a nivel ahora de nuestro país, ¿Cómo está la estadística a nivel de nuestro país? Y nos dice lo siguiente, ya sabemos que en el mundo fallecen tres mil personas en un día. En Chile están falleciendo un total de cuatro a cinco personas en un día, es el promedio, la media, digamos, ¿Ya? Cuatro a cinco personas a consecuencia de siniestros de tránsito están falleciendo en un día en Chile, ¿Ok? Si eso lo llevamos a nivel anual, al año, sería aproximadamente unas mil seiscientas personas al año. Otra pregunta de examen. Entonces, al año en nuestro país, no lo olviden, fallecen a consecuencia de los siniestros de tránsito, unas mil seiscientas personas. El tipo de siniestro que más muertos deja, que más fallecidos está dejando, es el atropello a peatones, ¿Ya? ¿Cuántos? Unos quinientas cincuenta muertes a consecuencia de atropellos. Hay diferentes tipos de siniestros, choques entre vehículos, volcaduras de vehículos, choques en solitario, pero el atropello a peatones es el tipo de siniestro que más muertes deja en nuestro país. Unas quinientos cincuenta al año, ¿Ok? Pero también deja muchos heridos, ¿Ya? No solamente fallecidos, sino que también personas heridas. Cuando se habla de herido, uno piensa a veces que pueden ser una fractura o algo leve. Acá involucra todo tipo de heridos, incluso personas que quedan postradas de por vida, a consecuencia de un siniestro de tránsito, o sea, bastante serio. Es como están muertos en vida, imagínense, estado vegetal. Aproximadamente ocho mil personas heridas, de todo tipo de heridos, obviamente, al año. Unas ocho mil personas, ¿Cierto? Están quedando heridas al año, lesionadas, a consecuencia de un siniestro de tránsito. ¿Ya? Y en total, ¿Cuántos siniestros tenemos en Chile? El total. Con heridos, sin heridos, con muertes, choques leves, choques graves, de los que se informan, de los que recogen los organismos encargados de llevar estas estadísticas, tenemos unos ochenta y seis mil siniestros al año. Esto es la sumatoria de todo. Ya en total de siniestros en Chile. ¿Ok? Ya. Esta cifra entonces, que te acabamos de 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 mencionar acá, corresponde a nuestro país, Chile. Así rápidamente recordando entonces, diciendo, al día en Chile, de cuatro a cinco personas están falleciendo. Si sumamos eso al año, mil seiscientas personas fallecidas al año. El tipo de siniestro que más muertes deja, es el atropello, atropello peatones, quinientos cincuenta al año. En cuanto a lo que son heridos, ocho mil personas heridas al año, lesionadas al año, a consecuencia de siniestros de tránsito. El total, la sumatoria total de todos los siniestros de tránsito, ¿cierto? En nuestro país, ochenta y seis mil aproximadamente cada año están ocurriendo. De lo que se informa. También hay una cifra que no se informa, que nadie sabe que ocurre un accidente. Ya. Pero lo que se informa, ochenta y seis mil. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Sigamos revisando los datos. Ya. Los siniestros de tránsito también generan una pérdida económica en nuestro país. También generan un gasto. ¿Ya? Del producto interno bruto que se llama el PIB. ¿Ok? Cada siniestro de tránsito entonces le genera un costo, un gasto al país. ¿Cuánto es eso? ¿A cuánto más menos asciende al año? El dos por ciento del producto interno bruto. Eso se pierde en nuestra economía. Se pierde producto de los siniestros de tránsito. ¿De acuerdo? Uno puede decir eso es poco. Dos por ciento es poco, no es tanto. Sí, es harto. Del producto interno bruto es harto. ¿Porque sabe a cuánto equivale? Equivale aproximadamente a seis millones por cada persona, por cada contribuyente. Es como que usted, el año pasado, perdió seis millones de pesos. Usted dirá, ¿pero cómo si yo no perdía esto? Claro, usted como contribuyente, usted compra, ¿cierto? Constantemente. Siempre usted está aportando al Estado. Cada vez que usted compra cualquier cosa, ¿cierto? El IVA que pagamos en cada boleta, ¿ya? Eso son, eso va al Estado, ¿ok? El Estado lo administra, obviamente, ¿ya? Para todos los recursos del país. Y de eso se está perdiendo por siniestro de tránsito, por accidente de tránsito, seis millones por persona. O sea que, si no hubieran siniestro de tránsito, ningún siniestro, el Estado ahorraría seis millones por cada persona, que podría ocuparlo en otras necesidades que hay, ¿cierto? El país, ¿ya? Pero eso se pierde por accidente de tránsito, ¿ok? Ya. Ahora, uno dice, pero ¿cómo tanto se pierde y por qué? ¿En qué se pierde tanto dinero en siniestro de tránsito? Hay muchos gastos. Partiendo por los de la salud, yo diría que aquí es donde hay más gastos. Cada vez que hay un siniestro de tránsito, se mueve una ambulancia, se mueven especialistas, ¿cierto? Profesionales de la salud, médicos, paramédicos, enfermeros, ya, hombre hora, implementos médicos que se deben ocupar, ¿cierto? Aparato ortopédico, medicamento, etcétera. En salud, entonces, hay una gran, hay un gran gasto, ¿ya? Que, que se considera dentro de ese 2% del PIB. También daños materiales que provocan los siniestros de tránsito, también son pérdidas. Daños materiales, ¿cierto? No daños directamente a los vehículos, porque eso generalmente lo arregla a cada persona, a cada dueño del vehículo, o lo paga un seguro. También hay gasto ahí, obviamente que eso también es un gasto, ¿ya? Pero también hay daño a la propiedad pública y privada. Daño a la propiedad pública, por ejemplo, es muchas veces se derriban postes de luz de alumbrado público, imagínense. ¿Quién no ha escuchado por ahí que de repente un apagón, un corte de luz en su área, en su sector? ¿Por qué? Porque alguien por ahí con su vehículo, ¿cierto? En la noche, producto del alcohol incluso, por ahí se echó, derribó un poste de alumbrado público, y eso dejó la escoba en un buen sector, por apagones, sin electricidad, imagínense. A veces ha pasado acá en las mismas mañanas, ¿ah? Hemos tenido a veces cortes acá en el sector donde yo vivo y de pronto, chuta, no se pudo terminar la clase. Entonces hay que avisar ahí a la plataforma, al encargado que la clase se canceló, ¿por qué? Porque no hay luz en el sector donde yo estoy. O allá en práctica test donde manejan la plataforma. Y así en muchas, muchas entidades, ¿cierto? Y y y organismo y organización, instituciones que todo funciona con la luz, imagínense. También tenemos, ¿cierto? Eh semáforos que se derriban a veces por accidentes, barreras, ¿cierto? Pero vía privada también, rejas de casa, vehículos que a veces terminan hasta metidos dentro de una casa. Entonces en gastos materiales hay muchos que dejan los siniestros de tránsito, ¿ok? Gastos humanos. ¿Qué pasa con esto? Las personas que fallecen o que quedan lesionadas o que quedan discapacitadas incluso y ya no pueden seguir trabajando, no pueden seguir incluso labores normales, no pueden seguir siendo a lo mejor el sustento de la familia, ¿cierto? Ahí también hay mucho gasto, ¿ok? Es cosa de imaginar solamente que una persona que trabaja que sostiene un hogar perdió la vida. Entonces ahí tenemos un tremendo gasto igual, ¿ya? Y gasto administrativo por último, acá se suman todos lo que son, ¿cierto? Los gastos judiciales, ¿ya? Investigación, fiscalía, seguros también. Entonces también hay mucho gasto administrativo, ¿ok? Todo eso entonces estimado conlleva un gasto que, como ya habíamos visto, suma el 2% del PIB anual de pérdida económica para nuestro país, lo que está dejando los siniestros de tránsito. Voy a leer por acá que me están comentando, eh, profe, el 2% se gasta por accidente, al año, al año, no por accidente, imagínate, por accidente, imagínate, estuviéramos ya, estaríamos prácticamente en bancarrota en nuestro país, no, es al año, Javier, a preguntar eso, vuelvo un poquito a la que está, esto es anual, ya lo había dicho, equivale a perder 6 millones por cada persona al año, al año, ¿ya? Es el gasto anual. El PIB, eso siempre se saca al año por si acaso, ¿cuánto se perdió? ¿Cuánto creció el país? Eso son cifras anuales, ¿de acuerdo? Ya, pero no solamente material es el impacto que produce, no solamente en la economía, es el impacto que producen los siniestros de tránsito, no solamente en la economía, sino que también tenemos un impacto que produce en la sociedad del desde el punto de vista emocional, ¿ya? Los siniestros de tránsito también causan estragos emocionales en la sociedad, ¿por qué? Porque son vidas humanas que se pierden, claro que sí, y eso no es menor. Se estima, se calcula, según los estudios, que por cada persona que fallece, por cada vida que se pierde, al menos unas 100 personas están sufriendo esa pérdida. Todas estas son preguntas de examen, por si acaso, ¿cuántas personas sufren la pérdida de un cercano? Unas 100 personas, o sea, también hay un impacto emocional, un pesar, ¿ya? Cuando ahí fallecen, no necesariamente que sea un familiar, también puede ser un vecino, puede ser un colega de trabajo, compañero de la universidad, del colegio, que perdió la vida, ¿cierto? Obviamente que es una congoja, es una, es un impacto emocional de pena, de tristeza, para las personas que seguimos, que debemos seguir el día a día, ¿cierto? Cuando se nos va un cercano, un conocido, un amigo, y hay un pariente, obviamente que sí. Entonces aproximadamente 100 personas están sufriendo esta pérdida, ¿ok? Y eso también es un impacto en la sociedad. Por acá me están escribiendo algo, en la parte pregunta, pues, y me dice, ¿podría poner el segundo, la primera diapositiva, por favor? La primera diapositiva la quiere Doña Valentina, pasa, a ver, vamos rápidamente a la primera diapositiva. Les recuerdo, por mientras voy buscando acá la primera diapositiva, les recuerdo a nuestros, a todos nuestros alumnos que están conectados, que estas clases están siendo grabadas. Ahí está la primera diapositiva para Valentina. Estas clases están siendo grabadas, ¿de acuerdo? Entonces usted después las puede ver, si no alcanzó a verlas por algún motivo, si se desconectó, la idea es que estén conectados, la idea es que estén observando y escuchando, son clases audiovisuales, ¿ok? Si por algún motivo se desconectó, si por algún motivo se le cayó el internet, tuvo que desviar su atención de la clase, no hay problema, porque las clases son grabadas, estimados, para todos ustedes. Están grabadas y las pueden buscar después en la plataforma. Todas las clases en vivo que tenemos son grabadas, ¿ya? Muy bien, sigamos entonces avanzando con los temas, con los datos principalmente de los siniestros de tránsito. Ok, recién habíamos dicho que uno de los tipos de siniestros más comunes que ocurren son los atropellos a peatón, ¿ya? Es el que más muerte está dejando en nuestro país, los atropellos a personas, ocurre mucho. ¿Por qué ocurren los atropellos generalmente? Por imprudencia de las personas, principalmente por eso, ¿ya? Ya sea de conductores y también de peatones. Miren, acá hay un estudio interesante que nos dice que la falta de los peatones, las principales faltas son descender a la calzada de manera sorpresiva, ¿ya? Ahí me queda un poco chueca la rayita abajo, ahí estoy tratando de subrayarla, descender a la calzada de manera sorpresiva, ¿ya? Aparecer de pronto, bajar a caminar a la calzada, caminar por la calzada, ¿ya? Les recuerdo a las personas que están más sujetas a siniestro, las personas que más sufren siniestro son las personas jóvenes, increíble, los adolescentes o los que están entre la edad de los 15 a 29 años, ya vamos a ver eso igual, son los que más sufren siniestro, no solamente conduciendo, no solamente manejando, también como peatones. Entonces hay alta imprudencia de pronto, o mejor dicho, hay una baja percepción de riesgo en ese rango de edad, ¿ya? También está cruzar la calzada de manera indebida o en lugares no habilitados, cruzar la calzada donde está prohibido, donde no se puede cruzar la calzada, donde no hay pasarelas, donde no hay pasos peatronales, también hay mucho atropello por eso, ¿ya? Entonces las principales causas de atropello surgen desde los peatones. También tenemos conductor irresponsable, que no respeta los pasos peatronales, que van a exceso de velocidad, que desvían su atención. Hoy en día hay un tema muy latente en la atención de los conductores, que desvían su atención, que sacan su foco de atención de la conducción, ¿por qué? Por este aparatito, por este aparato que tengo en la mano, el celular, el teléfono celular. Este aparato que nos ayuda mucho, que es un tremendo avance tecnológico, que hoy día prácticamente tenemos toda la información a mano, que seguramente muchos de ustedes me están mirando desde su celular, maravilloso, grandioso, pero también es un arma de doble filo, también cierto tiene una parte negativa, que muchos conductores lo van manipulando, van pendientes de cuando van al volante, cosa que está prohibida por la ley, es una fracción gravísima, aún así lo siguen haciendo, y eso obviamente que saca el foco de atención de la conducción, pasa y eso termina en accidente, en siniestro, en atropello, a personas también, y las personas también, también hay peatones que a veces van usando la calzada totalmente distraído, con la vista fija en el celular, sin mirar la vía, ocurre mucho, ¿ya? Ok, siendo los atropellos entonces un siniestro muy común, muy frecuente, que es muy latente, veamos un punto importante en esto, la velocidad, el exceso de velocidad, a mayor velocidad, mayor fuerza de impacto, y mayor es la consecuencia del peatón atropellado, por ejemplo, un conductor que va a 30 kilómetros por hora, ¿cierto? Si ese peatón es atropellado a esa velocidad, tiene un 90% de posibilidades de sobrevivir, un peatón que fue atropellado por un vehículo que iba a 30 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, tiene un 90% de posibilidades de sobrevivir, 30 kilómetros por hora es una velocidad baja, si es más bajo, el impacto es más menor, es más leve, imagínense ir a 20 kilómetros por hora y súper despacito, usted topa un peatón, el daño va a ser mínimo, ¿ok? Es por eso que en algunas partes, como los colegios, la velocidad máxima permitiría es de 30, entonces hay que aminorar la velocidad en esos lugares, obligatoriamente, está por regla. Si un peatón es atropellado a 50 kilómetros por hora, ya el riesgo de sobrevivir, las probabilidades de sobrevivir, mejor dicho, bajan al 50%. Recuerden que la velocidad máxima permitía en las zonas urbanas de 50. A esa velocidad, si atropellamos a un peatón, ojalá que nunca ocurra, hay ninguno de ustedes acá que nunca tengan que llegar a eso, que nunca les pase, si se llega a atropellar a un peatón, la posibilidad de ese peatón de sobrevivir es del 50%, o sea, la mitad de posibilidad de sobrevivir. Y si solamente ese conductor sube 10 kilómetros más, o sea que va a 60 kilómetros por hora, ¿ya? La posibilidad de atropellar, perdón, la posibilidad de sobrevivir a un peatón atropellado a esa velocidad es de solo el 10%. 60 kilómetros por hora hacia arriba, ya tiene altas posibilidades de fallecer, de morir un peatón atropellado a esa velocidad, ¿ok? Hay una pregunta, examen que dice, ¿cuál es la consecuencia más probable si un peatón atropellado a 65 kilómetros por hora? La consecuencia más probable es la muerte, lamentablemente. Así es. Bien estimado, sigamos. ¿Qué me comentan por acá? Ah, ya, la Valentina nuevamente, muchas gracias me dice, bueno. Paso a la próxima diapositiva. Acá teníamos otro dato importante, ya había hablado un poquito de esto, pero ahora lo detallamos más. ¿Cuál es el rango de la población que sufre la mayor cantidad de siniestros, la mayor mortalidad en siniestros de tránsito? Los jóvenes. Así lo muestran los estudios. Los jóvenes de 15 a 29 años son los que más fallecen en siniestros de tránsito. Siniestros de todo tipo, no solamente que estén conduciendo ellos, no. También como peatones, también como pasajeros. Pasa mucho. Ya muchos jóvenes fallecidos en siniestros de tránsito. Los siniestros de tránsito es la segunda causa de muerte en nuestro país de las personas jóvenes. Cuando se habla de personas jóvenes partimos los 15 años, adolescencia hasta los 29 años. Aunque se dice que uno es joven toda la vida. La juventud es algo mental, ya. Y le hablemos en términos más fisiológicos, cierto, personas jóvenes de los 15 a los 29 años. Ya. Hay mucho muerte, mucha mortandad, ya. Como peatones, como transeúntes en la vía pública, como acompañantes o como pasajeros de un vehículo, o también conduciendo vehículos. ¿Por qué pasa esto tanto en la juventud? Porque generalmente hay una baja percepción del riesgo. ¿Qué cosa es una baja percepción del riesgo? Que los jóvenes muchas veces miran con demasiada poca importancia estos riesgos. Que en la vía pública hay peligros, que en la conducción, cierto, a veces se puede tornar peligrosa. Hay riesgo, hay peligros. Ellos a veces no lo asumen como tal. Sobrevaloran de ellos sus capacidades, ya. Creen que sus capacidades están por encima de los demás, pero el hecho es ser joven. Y eso a veces no es así. O creen que de pronto tienen muy buenas condiciones o mejores condiciones para conducir que otro. Sobrevaloran sus capacidades. O quieren demostrar también a veces al grupo, a los amigos, qué sé yo, y terminan cometiendo acciones temerarias. Y eso muchas veces termina sin hechos fatales. ¿Ok? Ahora, un estudio similar al que acabo de mencionar, pero hablando solamente los conductores. ¿Cuál es el rango etario de la mayor cantidad de conductores fallecidos? Nuevamente los jóvenes. ¿Ya? Conductores que más fallecen, jóvenes de entre dieciocho y veintinueve años. ¿Ok? Entre dieciocho y veintinueve años, jóvenes que más fallecen. En su mayoría varones. Hay un estudio que dice, si usted es varón y tiene entre dieciocho y veintinueve años, es muy probable que tenga un siniestro de tránsito en su vida como conductor. ¿Ya? Así es ese estudio. Lo repito. Es un estudio americano. Si usted es varón y tiene entre dieciocho y veintinueve años, es muy probable que sufra un siniestro de tránsito en su vida como conductor. Por lo mismo hecho que ya había dicho anteriormente. Baja percepción de riesgo. Sobrevaloración de las capacidades. Subestiman, ¿Cierto? Los peligros, los riesgos, etcétera. ¿Ok? A esa edad también hay una aceptación del riesgo. La adrenalina y todo eso. Muchas veces, ¿Cierto? Y ocupan el auto muchas veces también para proyectar su personalidad. Usar el vehículo, el auto como para valorarse más a sí mismo. Hacer cosas, ¿Cierto? Que quizás si no tuvieran al lado vehículo, no conducirán un vehículo, no podrían hacer. ¿Ya? Hay una pregunta en el examen que dice, ¿Qué puede esperarse de un conductor que imita a un piloto de carreras en la vía pública? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede decir de él? Perdón. ¿Qué se puede decir de él? Que es un inmaduro. Que no ha alcanzado un grado de inmadurez personal. ¿Cómo vas a andar imitando un piloto de carreras en la vía pública? Y lo hemos visto. Quizás ustedes lo han visto también. Esos que le ponen roncador incluso al auto para que todos se den cuenta que ellos van ahí. ¿Qué significa eso? Reafirmar la personalidad de alguna manera. Y para eso ocupan el vehículo. Y eso en que termina muchas veces en siniestro. Ya. Ahora, no solamente los jóvenes podemos decir que también caen esto. También hay adultos, pero en menos números que son muy irresponsables. También al volante. Sí. También hay personas mayores que igual siguen siendo irresponsables al volante. Ya. Pero en mayor número los jóvenes. Ok. Acá estamos repitiendo un dato que había dicho al principio. Cierto. Que la mayor cantidad de los siniestros ocurren por falla humana. Por eso es que ya dejamos de llamarla accidentes. Porque no son accidentales. Sino que son por causas conocidas. Son por errores que se pueden haber evitado. La gran mayoría son evitables. Si el conductor, si el humano se hubiera comportado de otra forma. ¿Cuántos siniestros aproximadamente son evitables? Son por error humano. El noventa por ciento. Son muy pocos los siniestros que ocurren por causas fortuitas. Generalmente un siniestro ocurre por causas fortuitas. Podemos atribuirlo a condiciones naturales. Ya meteorológicas naturales. Por ejemplo, un derrumbe. Alguien iba conduciendo y se le vino el cerro encima. Ya un terremoto y se abrió la tierra o cayó un puente donde el conductor no alcanzó a reaccionar. Claro, porque eso no tienes cómo evitarlo. Eso es ya por consecuencia de la naturaleza o le cae un rayo, ¿cierto? Ya. Eso podemos decir que es un accidente. Pero de eso ocurren muy pocos. La gran mayoría, el noventa por ciento, ocurren por errores humanos, causas conocidas. Ya. Por dar un ejemplo. Acá donde yo estoy yo hay mucho. Hoy día seguro que han habido muchos siniestros. Varios más de uno. A ver. Sin ir más lejos. El día viernes pasado estaba viendo en un grupo que tengo por ahí de de automovilistas que van comunicando situaciones por WhatsApp. Que en la ciudad donde yo estoy. Puerto Montt, por si acaso. En un día habían seis siniestros al tiro. Seis siniestros. Lluvió mucho, sí, está bien. Pero siniestros por choque, choque por alcance, descontrol del vehículo en curvas, etcétera. No respetar las señales y todo eso. O sea, en un rápido montón de siniestros. Pero uno puede decir, ah, ya es la culpa de la lluvia. No. No, porque por esas mismas calles donde hubieron esos siniestros pasaron todos estos vehículos. Muchos que no tuvieron ningún siniestro porque tomaron la precaución. Porque estaba lloviendo, sabían que había que dejar más distancia, había que andar con más cuidado, había que andar más atento. La visibilidad, cierto, empeora con la lluvia, la adherencia al suelo también, las zonas anegadas y todo eso. Empeora. Entonces, conductores, la gran mayoría toma las precauciones. Pero hay los poquitos que son irresponsables y no toman las precauciones. Y son los que terminan en siniestro. ¿Y por qué? Por falla humana. ¿Ya? Ok, sigamos. Acá, perdón, falta comentar algo, lo que está abajo al final. Igual importante, también esta es una pregunta de examen. Las causas más principales de las fallas humanas que terminan en siniestro, el consumo de alcohol, o sea, conducir con alcohol en el volante, conducir con alcohol en el cuerpo, el volante, ¿cierto? También podemos sumar acá las drogas, ¿ah? También hay mucho siniestro por consumo de drogas al volante. Y el otro, desobediencia a señales de tránsito, o desobediencia a las reglas en general del tránsito, también. Mucho siniestro por eso. Bien, algo que ya había dicho, pero lo volvemos a mencionar. La mayor cantidad de conductores fallecidos son varones, hombres, el 92 por ciento. O sea que nueve de cada diez conductores que fallecen son hombres, son varones. ¿Por qué puede ser eso? Bueno, según algún estudio, dice que son más hombres los que manejan. Ok, ya por ahí se absorbe un poquito el número. Pero también tenemos que el género masculino tiende a ser más arriesgado. Asume mayores riesgos. En cambio, las damas, ¿cierto? Las mujeres al volante generalmente tratan de ser más cuidadosas. Hay más autocuidado de parte de ellas que de parte de nosotros los varones. Lamentablemente eso es así. No solamente en la conducción. También esto ocurre en en actividades laborales, en deportes, algún tipo de deporte igual. Más hombres los que fallecen. ¿Por qué? Porque se arriesgan más. Ya. Y en la conducción no es diferente. Lamentablemente también es así. Ya. Ahora tenemos otro estudio también importante con respecto a las zonas donde ocurren más siniestros. En la zona urbana, en la zona urbana, la ciudad, ¿cierto? Ocurre mucho siniestro. Cerca de 85% de los siniestros ocurre en la zona urbana. Pero hay una cosa bien curiosa, que la mayoría no son fatales, no son mortales, la gran mayoría no son mortales. ¿Por qué? Porque, bueno, en la zona urbana la velocidad más baja. Y eso hace que los impactos, ¿cierto? Entre vehículos o atropellos, qué sé yo, sean de menor consecuencia. Entonces hay menos mortalidad. Mayor accidente en la zona urbana, pero menos muertes. ¿Ok? Ahora vamos a la zona rural. Dice ahí que no hay tanto siniestro, pero hay más fallecidos. En las zonas rurales, en las carreteras, hay pocos siniestros. Pocos. Pero de esos pocos que ocurren, la gran mayoría termina con consecuencias fatales. O sea, con muertes. ¿Por qué? Factor velocidad de nuevo. Obvio, las carreteras se corren más. Un siniestro en carretera a 80, 90, 100 kilómetros por hora. No es lo mismo que un siniestro en ciudad a 30, 40, 50 kilómetros por hora. Obviamente que no. La velocidad es un factor fundamental en la consecuencia del accidente del siniestro. ¿Ya? Obvio que en la ciudad hay hartos siniestros porque hay más movilidad, hay más vehículos, hay más peatones, hay más transeúnte, congestión vehicular y todo eso. Hay hay hartos choques, la mayoría leves. ¿Ya? Siniestro, tropello que sí. En la zona rural, menos porque hay menos flujo vehicular, pero generalmente son fatales. ¿Ya? Entonces, como resumen, ciudad, zona urbana, más siniestro, menos mortalidad. Zona rural o zonas no urbanas también le podemos llamar. Menos siniestros, pero más fallecidos. ¿Ya? Ahí está entonces. Por aquí me comenta Jorge, profe, en varios libros ese valor varía. Uno dice 95, 78, fallecido en hombre. Ah, el último, hay que irse al último, porque tú me dices varios libros. Jorge, el último libro del nuevo conductor, la última actualización. Ya, si tienes uno más antiguo, no sé, pero en la última actualización, nos dice que los varones son del 92% de fallecidos. ¿Ya? Nueve de cada diez fallecidos son hombres. ¿Ya? El 2024, dice 78. ¿Tienes el texto del nuevo conductor 2024? Sí, ya, perfecto, genial, me ganaste, porque yo aún no lo tengo. Aún no lo tengo, perfecto, entonces la cifra varió, pero ojo, que los exámenes todavía no se actualizan. Todavía no se actualizan los exámenes, ¿ya? Así que ojo, me gustaría ver, bueno, no me puedes mandar ninguna foto, pero me gustaría ver, hay que ver en la segunda o tercera página, creo que sale ahí, la actualización del último año de la, del, del, de ese libro, desde ese texto. ¿Ok? Ya, pero obvio, ojo, que los exámenes todavía no están saliendo, porque los exámenes sí que vamos en prácticamente súper actualizados, ¿ya? Así que ojo con eso. El mío dice 92%, dice Samsung. Ya, a ver, vean su libro del nuevo conductor, se lo tienen a mano, y díganme ahí qué cifra de, ojo, tiene que ser chileno, ¿ah? ¿Qué cifra de fallecidos hay? ¿En qué página es eso? Pregunta Sergio, en el primer tema, el problema de los siniestros de tránsito, tiene que decir, primer tema, y vean qué año es su libro del nuevo conductor. Dos mil veinticuatro, dice página diez, dice Jorge, gracias Jorge. Ya, sigamos por mientras, y ustedes buscan, yo acá sigo también comentando, vamos ahora a los siniestros en zonas rurales, en zonas rurales, carreteras, se entiende, ¿cierto? Zonas rurales. En zonas rurales existen muchos siniestros en solitario, ¿ya? ¿Qué significa el siniestro en solitario? Que se ve involucrado un solo vehículo, ¿ya? Esto también es una constante en las personas con poca experiencia, ¿ya? Conductores jóvenes, conductores, perdón, conductores novatos, conductores principiantes que recién sacan su licencia de conducir, tienen muchos siniestros en solitario, o sea, no está involucrado otro vehículo, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué ocurren generalmente los siniestros en carretera? Por el cansancio, ¿ya? Punto uno, por el cansancio, porque son los tramos más largos, son más extenuantes, y muchos conductores, ¿cierto? Por agotamiento, por sueño también al volante, terminan siniestrándose, lamentablemente. El consumo de alcohol, bueno, eso tanto en la ciudad como también en zonas rurales, también obviamente, hay muchos siniestros por consumo de alcohol. Sobreestimar las capacidades. La juventud principalmente está muy ligada a esto, sobreestimar las capacidades, creer que sus capacidades están por encima de los demás, y por eso corren a mayor velocidad, asumen mayores de riesgo. Pasa mucho en carretera también, siniestros por sobreestimar las capacidades. Y el exceso de velocidad, claro, como en las carreteras, las zonas rurales se autoriza a correr a más, pero hay algunos que se pasan de esos límites. Por ejemplo, en carretera convencional, la velocidad máxima permitida es hasta cien, para vehículos livianos, y en autopista hasta ciento veinte, ¿cierto? Ya, entonces muchos conductores también se aprovechan de esto y exceden más de esos límites. Claro, carreteras no hay nadie, no hay control seguramente, hay pocos vehículos, y aprovechan de correr más, de probar su vehículo, a ver hasta cuánto da, pero olvidan que las capacidades humanas tienen límites, y a mayor velocidad nuestras reacciones, ¿cierto? Requieren mayores exigencias. Entonces, por ahí muchas veces surgen los siniestros también, el exceso de velocidad en carreteras, ¿ok? Ahí, entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, Fernando me dice, setenta y ocho años dos mil veinticuatro, ya, muchas gracias, perfecto, excelente, es un dato bastante nuevo. ¿Me pueden decir cuándo compraron sus, los que tienen el texto dos mil veinticuatro? ¿Cuándo lo compraron? ¿Hace mucho tiempo? ¿Hace, dentro de este mes, fue del mes, perdón, del mes anterior? Hace dos semanas, hace poquito, ya. Entonces, todavía no lo actualizan en los exámenes. Ok, tenemos que actualizarnos nosotros acá en práctica test, pero los exámenes, por lo que yo sé, en las municipalidades, todavía no actualizan ese dato, ¿ya? Pero muy bien. Miren, eso es importante. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? Voy a volver atrás a ese dato, ¿ah? Voy a volver a ese dato, a la diapositiva que corresponde a ese dato. Aquí está. ¿Qué nos dice esto? Habíamos dicho, en primera instancia, que el noventa y dos por ciento de los conductores fallecidos, ahí se me salió, el noventa y dos por ciento de los conductores fallecidos son varones, y ahora ustedes me están diciendo que son el setenta y ocho por ciento, según la última actualización, que salió el mes de marzo, si no me equivoco, marzo del dos mil veinticuatro, marzo o abril, por ahí salió el último texto, ¿ok? ¿Qué nos dice esto? Que subió la cantidad de mujeres ciertos fallecidas al volante, o sea que tenemos, obviamente, más conductoras mujeres conduciendo, y lamentablemente también más conductoras mujeres fallecidas, ¿ya? Bajó el número de varones fallecidos, subió el número de damas de mujeres fallecidas al volante. Es un dato trágico, obviamente, ¿ya? Pero es una actualización desde el punto de vista estadístico, no lo olviden, por favor, porque cambió esto. Gracias ahí a Fernando, gracias también al otro, a la me estaba comentando ahí, por actualizar este, a Jorge, gracias por actualizar este dato. Exactamente, si te llega a salir la pregunta, marcar noventa y dos, porque seguramente setenta y ocho no te va a salir. Ahora, si le sale el setenta y ocho por ciento de varones fallecidos, marquen esa. Pero no estaba como pregunta esa alternativa, perdón, no estaba como alternativa en ninguna pregunta, en las cifras setenta y ocho por ciento, no estaba. Así es que si de ahora en adelante, voy a, escuchen bien lo que voy a decir. Si ustedes hacen algún examen, ¿cierto? Y ese examen aparece la pregunta, ¿cuánto es el porcentaje de varones fallecidos en siniestro de tránsito? Y dentro de las alternativas le sale el setenta y ocho por ciento, marquen esa. Esa es la que hay que marcar, porque es la cifra más actualizada, ¿ya? Pero de salir ocho cifras que nada que ver, y dentro de esas cifras sale el noventa y dos por ciento, esa es la que tienen que marcar, ¿ok? Ya, eso entonces, para que quede clara esa actualización. Espero no van a salir las dos juntas, no van a salir las dos juntas, ¿ya? Entonces se dan cuenta si la pregunta es actualizada o no, ¿ya? Y ya sabe usted lo que tienen que marcar. Bien. Prosigamos, ya estamos terminando, ya nos queda poquito para el tema, después vamos a un examen. ¿Qué nos dice acá? También nos dice que el estado del vehículo también tiene mucha incidencia en los siniestros de trans, por supuesto que sí. Hay mucho siniestro por falla técnica, por falla mecánica, ¿ya? Pero no le podemos echar la culpa al vehículo. No le puede echar la culpa, ah, no, si el siniestro fue porque se le cortaban los frenos, porque los neumáticos andaban gastados. La responsabilidad pasa a ser del conductor, tal como dice acá al lado. Es obligación del dueño, del conductor del vehículo, que este ande en buenas condiciones para evitar un siniestro por falla técnica, ¿ya? Lo que se llama la seguridad activa del vehículo. La seguridad activa es todo lo que mueva el vehículo. Todos los sistemas que muevan el vehículo, desde los neumáticos, los frenos, la dirección, la suspensión, las luces, los espejos, todo eso debe estar en óptimas condiciones. Todo eso debe cumplir con la norma de la revisión técnica, revisión técnica al día, un buen estado, para evitar siniestros por falla técnica, ¿ok? Entonces se recomienda que el conductor haga los chequeos que corresponde, haga los mantenimientos según lo que indica el fabricante, ¿cierto? Mantenimientos programados, mantenimientos preventivos también, y el vehículo ande con la revisión técnica al día, ¿ya? Porque eso también es un activador de siniestro de tránsito, un vehículo en malas condiciones, está más expuesto a causar un siniestro de tránsito, ¿ok? Ahí está entonces. Bien, estimados, y para ir terminando, lo último. Lo último. Recordar, según los estudios, también nos dicen que cuando hay condiciones climáticas adversas, aumentan la cantidad de siniestro. Claro, pero, ojo, esto no es para llegar a la culpa a la condición climática, ¿ya? Como dice la canción de Luis Miguel, no culpes a la lluvia, no culpes a la noche tampoco, ¿ya? Como dice la canción de Luis Miguel, no lo olviden, la canción bastante antigua, ya. Se me cayó el carnet, ya. No culpes a la lluvia, no culpes a la noche, no. Eso es responsabilidad del conductor. Si hay condiciones climáticas adversas, el conductor tiene que extremar las precauciones, los cuidados, conducir con mayor precaución, mantener más distancia con los vehículos, aplicar velocidades más prudentes, etcétera, ¿ya? En la noche también, recordar que en la noche nuestras capacidades están disminuidas. En la noche también el estudio muestra que hay más muertes. Hay más muertes en la noche, ¿ya? ¿Por qué? Porque, claro, en la noche es más complejo conducir. No es que no se pueda conducir, sí podemos conducir de noche, pero siendo más cuidadosos, usando bien las luces del vehículo, tratando de reconocer bien las demás señales de los demás vehículos, no distrayéndonos al volante, ¿ok? Y por último, también está demostrado que el consumo de alcohol provoca una mayor cantidad de siniestro, ¿ya? Eso es el estudio de entonces. Repito, cuando hay condiciones climáticas adversas, entonces aumentan los siniestros de tránsito. El consumo de alcohol provoca una mayor cantidad de siniestro. En la noche hay más muertes derivadas de los siniestros de tránsito, ¿ok? No olvidar eso de estudio. Muy bien, estimados, vamos llegando al final de nuestro tema, y como siempre, tenemos un examen, un pequeño test a realizar referente a este tema. No hay ninguna pregunta al respecto, con todo lo que hemos comentado, espero que haya quedado todo claro, me van diciendo si se entiende todo lo que hemos conversado acá, si todos los datos que hemos ido dando, ¿cierto?, han sido de su comprensión, o si alguna duda también me dicen, por favor, mientras yo acá coloco el examen que vamos a realizar. Todo bien, me dice por ahí, Iván, gracias, Iván, eso me deja conforme. Todo claro también me dice por ahí, Francisca, excelente, gracias. Gracias, Fernando, ahí me dice, clarísimo, con nombre y todo, me dice Fernando, muchas gracias, Fernando, qué bueno. Muy bien, estimados alumnos, vamos ahora a nuestro test, al test relacionado con nuestro tema. A ver, este test es nuevo, ¿ah? Los aquí recién del test está fresquito, yo ni siquiera lo he visto, así que vamos a hacerlo entre todos. Tenemos un test cortito de diez preguntas referente al tema que acabamos de ver. Primera pregunta nos dice así, según el texto del libro del nuevo conductor, ¿qué efecto tienen los accidentes de tránsito de las personas cercanas a las víctimas fallecidas? Esto nos habla del efecto emocional, ¿cierto? El efecto emocional que el el impacto emocional que producen los siniestros de tránsito. Dice la que la mayoría de las personas cercanas no se ven afectadas emocionalmente. La B, que en promedio cincuenta personas cercanas sufren el dolor y la C, que en promedio cien personas cercanas sufren el dolor. Hay un estudio que dice que aproximadamente son cien personas que están sufriendo la pérdida de un cercano. Ahí está, sé la correcta. Vamos con la dos, que dice, los accidentes de tránsito son la principal causa de mortalidad para los jóvenes entre quince y veintinueve años. En este contexto, las principales causas de estos accidentes, ¿cuáles pueden ser? A, ninguna de las mencionadas. B, las fallas mecánicas del vehículo. Y C, la sobrevaloración de las capacidades y el exceso de la velocidad. Respuesta correcta, y ustedes me dicen que es la C, y debería ser la correcta. Al final lo vamos a revisar, porque no les sabemos si estuvimos bien o no. Marcamos la C, sí, esa debería ser. En esa edad suele pasar eso de la baja percepción de riesgo, sobrevaloración de las capacidades y mayor conducción explorando los límites. Cierto, cosa que no debería ser. Pregunta número tres dice, entre los accidentes de tránsito se distinguen distintos tipos de estos. En Chile, ¿cuál es el tipo de accidente que origina la mayor cantidad de muertos en nuestro país? ¿Cuál es el tipo de accidente que está dejando más fallecidos? A, los choques contra obstáculos fijos, B, los atropellos, C, las colisiones entre dos vehículos o más, o D, los volcamientos? Alternativa B, la correcta. Lo dijimos, cierto, los atropellos. Aproximadamente 550 al año. Es el tipo de siniestro que más fallecidos deja. Muy bien, vamos a la pregunta cuatro, que dice, según el libro del nuevo conductor, ¿qué factor aumenta la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito? Factor que puede aumentar esta posibilidad, dice la A, conducir bajo la influencia del alcohol, la B, conducir de día, la C, conducir con mayor flujo de vehículo. Lo último que comentamos, cierto, un factor muy frecuente en los siniestros de tránsito, es el consumo de alcohol. A, la correcta, muy bien. Vamos con la cinco, dice, ¿qué afirmación es verdadera ser que la mayoría de las muertes por accidente de tránsito, según el libro del nuevo conductor? A, no están relacionadas con factores de riesgo. B, son inevitables. Y C, podrían haberse evitado. ¿Qué conclusión podemos sacar en la mayoría de los siniestros de tránsito? Podemos sacar como conclusión en la gran mayoría, cerca del 90 por ciento, de que este tipo de accidente se pudo haber evitado. Claro, son evitables la gran mayoría. Ahí está. C, la correcta. Muy bien. Pregunta seis. ¿Cuál es el impacto de los accidentes de tránsito en Chile? ¿Cuál es el impacto? Veamos, la mayoría de los ciudadanos están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito. No, lamentablemente la mayoría no está consciente. B, ¿los accidentes de tránsito representan la principal causa de muerte en todas las edades? No, no es en todas las edades. Hay unas edades que están más expuestas que muchas. Y C, ¿los accidentes de tránsito generan costos que alcanzan el dos por ciento del PIB en Chile? Sí, eso es correcto. ¿Ya? El costo o la pérdida económica en Chile equivale aproximadamente al dos por ciento del PIB al año. Sé la correcta. Vamos con la pregunta siete que dice ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Según el libro El Nuevo Conductor sobre accidentes de tránsito. A, ¿los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en adultos mayores en Chile? B, ¿los accidentes de tránsito representan un problema prioritario a salud pública en todo el mundo según la OMS y C? La mayoría de las personas están conscientes de la magnitud de problemas de los accidentes de tránsito en el mundo. Miren, lamentablemente, no, voy a hablar un poquito de la alternativa C porque eso no hablé mucho, ¿ya? La población en general, la sociedad en general, no está consciente de este problema. Lo ve como algo lejano, de hecho, ¿ya? Cuando recién empiezan a estudiar los textos como ustedes, que están inmersos ahora en estos temas, empiezan a darse cuenta de que el problema es grande a nivel país y a nivel mundial. O sea, pensar que mueren tres mil personas en un día lo hace un problema de gran magnitud. Pero la mayoría no sabe eso. Entonces, la gran mayoría no está consciente de esto. Es más, la antigua escuela de conductores, cuando yo hablo de la antigua escuela, me refiero a aquellos conductores que sacaron su licencia con la antigua modalidad, sin el libro del nuevo conductor. En los textos antiguos, que era un manual de doscientas ochenta preguntas, no se hablaba de esto. No se hablaba de esto. No se daba estas cifras. Entonces, los conductores de la antigua, de la vieja escuela, que hay muchos, que son la mayoría, diría yo, no están conscientes de esto. ¿Se dan cuenta? No están conscientes. Ya, pero vamos a la pregunta, a la respuesta correcta a esta pregunta sería la B, que este es un problema prioritario a nivel mundial. Y así lo declara la Organización Mundial de la Salud. Vamos a la pregunta ocho, que dice ¿Cuál de las siguientes acciones individuales de un conductor puede afectar indirectamente a todos los ciudadanos, según el libro del nuevo conductor? Acciones individuales que cometa un conductor que afecta a todo. A, manejar esta obviedad. B, respetar los límites de velocidad. C, usar el cinturón de seguridad. Cualquier conductor que esté contraviniendo las leyes, que esté contraviniendo las normas, las reglas, que esté cometiendo excesos, imprudencias, faltas, etcétera, o termine en sin hecho también, peor todavía, afecta a todos los ciudadanos del país. Yo puedo decir que, ah, un sin hecho ocurrió en Arica. Yo estoy en Santiago, no me afecta, si no afecta a todos, porque afecta al PIB, afecta al Producto Interno Bruto, es un gasto, es un gasto público del Estado, del país. Entonces nos afecta a todos, ya. Y un conductor que cometa esta falta, esta inflexión, obviamente que afecta como manejar en estado de debilidad. A, la correcta para este caso. Pregunta número nueve dice, según el libro El Nudo Conductor, ¿por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? A, porque son completamente predecibles. B, porque no se pueden evitar. Y C, porque tienen poco de azarosos o impredecible y se pueden evitar. La verdad que la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría se pueden evitar. ¿Por qué no ocurre un producto del azar la gran mayoría? O sea, no son azaros. Ocurren por causas conocidas, que se vuelven a repetir y se vuelven a repetir y se vuelven a repetir. Es cosa de empezar a escuchar la noticia. Si bien hecho ya, ¿y por qué ocurrió? Entonces uno empieza, ah, por exceso de velocidad. Generalmente, la mayoría de las veces por responsabilidad humana, humana, lamentablemente. Sé la respuesta correcta. Y vamos a la última pregunta que dice, ¿cuál es la segunda causa de muerte de la población joven en Chile? Segunda causa de muerte. A, los suicidios. B, los accidentes de tránsito. Y C, las enfermedades cardiovasculares. Respuesta correcta, la B, ¿cierto? Los siniestros de tránsito, la segunda causa de muerte de los jóvenes en nuestro país, lamentablemente. Muy bien, veamos cómo nos fue ahora. Terminamos el desafío de preguntas. Este es un mini examen cortito, ¿ya? Del tema que vimos. Veamos cómo nos fue. Finalizamos y tenemos todas en verde. Significa que todas nuestras respuestas que comentamos están correctas. Muy bien, estimados. Hasta aquí entonces hemos llegado el día de hoy. Ya hemos terminado el tema. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Los siniestros, el problema, los siniestros de tránsito. Ya es el primer tema del libro del nuevo conductor. Espero que todo lo que hemos hablado acá haya sido de su interés y le sirva mucho para todo este proceso de estudio que usted está llevando. Si le gustan las clases, si le gustan nuestras clases, por favor, recomiende. No es lo único que le pedimos. Recomienda práctica test. Si es que son de su agrado nuestras clases. Muy bien, queridos alumnos, entonces me despido de ustedes por hoy y les digo hasta mañana, si Dios quiere, tenemos mañana ocho clases nuevamente. Muchas gracias a todos, gracias por sus comentarios ahí. Nos vemos mañana. Gracias por estar acá, por participar en estas clases. Que estén muy bien. Recuerde que estas clases son grabadas, ¿ah? Y las pueden volver a repetir, las pueden volver a ver. Me despido. Chau, chau. Que estén muy bien. Hasta mañana. Cerramos sesión, queridos alumnos.